¿Qué tal Retro Maníacos? En el video de hoy va a ser una noticia muy importante para todas aquellas personas que estén esperando tener el Xbox Live gratis Pero recuerden que es para juegos free to play Así que después de la intro comenzamos con todos los detalles y así como los consejos como consumidor ¡Vamos! Bueno muchachos, esta es una noticia acerca del Xbox Live gratis en juegos free to play Recordemos que hace unos días se venía rumoreando la posibilidad de que los juegos free to play no requerirían de tener la membresía de Xbox Live para poder jugar este tipo de juegos Recordemos que este tipo de juegos es posible hacerlo de forma gratuita tanto en plataformas como Playstation y Nintendo Pero ahora es algo oficial en Xbox Microsoft comienza a eliminar el requisito de pago de Xbox Live para juegos gratuitos Desde que se anunció los jugadores de Xbox han estado preguntándose cuando se comenzara a eliminar los requisitos de pago de Xbox Live para juegos free to play Ya se nos había dicho que pronto los propietarios de Xbox pronto no tendrían que pagar una suscripción a Xbox Live Tal parece que esto está más cerca de lo que parece Debido a que las últimas actualizaciones del programa Xbox Alpha Insiders Update Preview Ha cambiado empezando a eliminar el requisito de pago de Xbox Live Según señala en las notas de esta actualización el modo multijugador en juegos free to play, búsquedas de grupo y party chat en Xbox Ya no requieren de una membresía de Live Goal Estas características están probadas con Insiders antes de la disponibilidad general Pero esto definitivamente quiere decir que pronto veremos que Microsoft decida eliminar el requisito de pago de Xbox Live Definitivamente para los juegos gratuitos Así como se los estoy diciendo es algo totalmente oficial El requisito de tener Xbox Live para juegos free to play queda cancelado Así que toda la gente que es fanática de los juegos como Warzone, como Fortnite, como Paladins, como Apex Legends Van a poder jugarlo desde su Xbox sin ningún costo Pero recuerden esto apenas está comenzando en el programa Insiders Que el programa Insiders son aquellas personas que se suscriben a dicho programa para tener acceso a las betas antes de que salgan las actualizaciones para el público en general Todas aquellas personas que estén inscritas en el programa Insiders ya pueden empezar a jugar Xbox Live gratis en juegos free to play Pero para los simple mortales como nosotros tenemos que esperar un poco más ¿Por qué hice este video? Porque como consumidor quiero darles algunos tips y consejos que los va a ayudar a ahorrarnos un poco de dinero ¿A qué me refiero con esto? Mire, si su membresía está por terminar, si su Xbox Live, si su Xbox Game Pass Ultimate está por vencer Y ustedes juegan la mayoría del tiempo juegos como Warzone, como Apex, como Paladins, como Rocket League, entre otros Les sugiero que esperen, no compren la membresía, van a ahorrarse unos pesos Y después van a tener la posibilidad de poder jugarlo sin costo Eso lo digo como consumidor Porque sé que muchos de ustedes por ejemplo son estudiantes A lo mejor no tienen un ingreso tan fuerte Y sé que es un gasto que nos podemos ahorrar Si esperamos un poco más de tener los juegos free to play de Xbox One sin membresía Recuerden, esperemos un poco más de tiempo Y en la descripción de este video voy a dejar la lista completa de todos los juegos free to play que hay para la Xbox Que personas recuerden, estamos a poco tiempo de que comience ya oficialmente el Xbox Live para todo el público Y les digo que como consumidor, les digo Si juegan la mayoría del tiempo a este tipo de juegos Mejor ahorrense unos pesos y aprovechen esta oportunidad Así que si te gustó que hagamos este tipo de noticias Por favor házmelo saber Dime que otro tipo de videos te gustaría que hiciéramos Deja tus comentarios, deja tu like Suscríbete si quieres recibir más noticias Y nos vemos en un próximo video Bye